Suelta, independiente Esa mami no está en venta Porque anda suelta El adicto de la piel Y en botella de mujer Y el discote en la pared Pa' pasarla como es 3, 2, 1 Mami está dura y descalentura Yo ando en locura Sabes que estoy puesto pa' ti Una frescura, no quieres nada Eres una cura, no sé que tú quieres de mí Le compré como diapote y emoe Se calentó, después se puso como es Le dije mami luego vamos pa'l hotel Se me puso vicky y pa' otro lado se fue Con ese descaro me está fronteando Se fue en otra mesa y me está mirando Como mis botellas se está destapando Pero conmigo se fue perreando Suelta, independiente Esa mami no está en venta Porque anda suelta El adicto de la piel Y en botella de mujer Le digo otra en la pared Sola como es 3, 2, 1 Ay, ay, siento un topo esto pa' mí Y tenemos solo pa' ti Tiene que sudar la mani Porque no se hace pa' ti Ya lo sé Que ya te enamoré Y que esta noche papi Detrás de mí tú vas a llorar Sabes que estoy dura Sabes que estoy dura Mami está dura y descalentura Yo ando en locura Sabes que estoy puesto pa' ti Una frescura No quiere nada Eres una cura No sé qué tú quieres de mí Suelta, independiente Esa mami no está en venta Porque anda suelta Que lo adicto de la piel Pa' pasarla como es Ay, ay, ay García Pá Yo piensa Yo te pique Oye Yo te pique